tenía muchísimas ganas de hacer este vídeo cuando hablamos de este tipo de contenido cuando tenemos componentes nuevos productos nuevos en el canal la verdad es que la motivación es máxima y las ganas de compartirlo con vosotros es tremenda y más si hablamos de un componente tan importante como son las ruedas de una bicicleta pues más que más así que hoy os voy a presentar las nuevas ruedas para la congüe bueno 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 pues vamos al lío chavales aquí tenemos las ruedas nuevas para la congüe y ruedas nuevas para la mountain bike ruedas nuevas de montaña y es que teníamos muchas ganas de hacer este vídeo como veis las ruedas nos las manda ruedas custom y los que seguís el canal desde hace tiempo ya sabéis que hace como dos años y pico vale casi dos años y medio compramos unas ruedas nuevas unas ruedas que actualmente lleva la congüe ruedas ligeras de aluminio con un montaje muy top que la verdad en dos años y pico no me han dado ni un solo problema las hemos dado bien de caña y la verdad es que siendo unas ruedas de aluminio son ligeras fiables y con componentes top es un montaje top os dejo el vídeo por aquí arriba si no lo visteis en su día y de esa buena relación de esa buena experiencia que tuvimos en su día bueno ha surgido la posibilidad de que somos mtv trabaje junto a ruedas custom y ha nacido una pequeña colaboración que bueno viene en forma de ruedas de carbono a la carta vale un montaje de ruedas de carbono a la carta que ya os las voy a enseñar ya sé que estáis esperando os voy a contar en este vídeo todas las características principales de estas ruedas así que vamos al lío chavales pero antes si te gusta el contenido que estás viendo y no estás suscrito al canal bueno no sé a qué esperas aquí un poquito más abajo tienes el botón de suscribirse tienes la campanita y de esta manera bueno me vas a ayudar a seguir creciendo que el canal siga creciendo poquito a poco vamos allá y bueno chavales aquí tenemos la rueda delantera rueda delantera y rueda trasera chavales mira que finura mira que finura ahora os las enseño en detalle y os cuento cómo están montadas estas nuevas ruedas de carbono para la como bueno y vamos a empezar a desgranar un poquito estas ruedas os voy a contando os voy a ir contando cada característica cada componente vale vamos a empezar por los aros los aros son como veis de la marca vector son propios de ruedas custom unos aros que están fabricados con fibra de carbono toraica de 700 y toraica de 800 de la más alta calidad son producidos de una sola pieza vale esto bueno se traduce en que no tenemos puntos de unión y pues tenemos una resistencia y una rigidez muy altas incluso una mayor fiabilidad son aros asimétricos vale que tenemos un perfil de 25 milímetros una anchura exterior de 35 milímetros y un ancho interno de 30 milímetros el pesado de los aros son 325 gramos y bueno con esos aros con ese ancho interno vamos a tener vamos a hacer que las que las cubiertas pues se comporten muy bien vale no hagan ese efecto ese tan conocido efecto bombilla son unos aros ligeros y con un ancho interno suficiente para el uso de xc o xco o maratón vamos con los radios vale los radios son unos sapin láser biconificados de acero que quiere decir esto que son unos radios de acero que tienen dos milímetros en la zona que engancha con él con el aro tenemos una zona central de 15 milímetros y la zona que engancha con el buje vuelve a ser de dos milímetros con esto que se consigue bueno pues que la zona media con un 25% menos de diámetro pues hace que estos radios estén aligerados al máximo hace que sea el radio conificado más ligero de los que con los que trabaja sapin en un buen precio son ligeros bueno pues hacen que sea unos radios de los más de los más solicitados vale estos radios no son recomendados para ciclistas de más de 85 90 kilos de peso bueno y ahora vamos con los con los bujes rc steel bueno bajo el nombre de ruedas custom de ahí lo de rc llegan estos estos bujes que tenemos disponibles para seis tornillos como es mi caso o para center look vale sólo están tipos sólo están disponibles para ejes post son bujes fabricados en asia como veis son de color negro mate la relación calidad precio es muy buena además de un producto bastante ligero características técnicas montan un engranaje con sistema ratchet cónico de 36 puntos de enganche en el mantenimiento de este ratchet es muy fácil es se hace sin herramientas exactamente igual que en los bujes dt swiss de hecho si os fijáis bien bueno pues son muy muy parecidos a los 350 de dt swiss están compuestos con un muelle interno sobredimensionado rodamientos de baja fricción vale y bueno pues son unos bujes fiables a peso y precio contenido el peso del buje delantero son 126 gramos el peso del buje trasero son 228 gramos y el peso de la pareja son unos 354 gramos los bujes son de tiro recto y como decíamos en este caso tenemos la fijación de seis tornillos para los discos de freno y en mi caso el núcleo x de destra bueno gente que os parecen estas ruedas están guapas queréis escuchar el buje verdad estáis deseando escuchar el buje vamos a ver si se escucha bien con el micro bueno qué os parece dejarme en comentarios qué os parecen estas ruedas y ahora sí lo que todos estabais esperamos las vamos a pesar bueno espero que se vea bien ahí pero igual alejamos un poquito ahí tenemos el peso a cero vamos a pesar primero la delantera tenemos ahí se ve a ver ahí 618 gramos la delantera y vamos con la trasera ojo eh las estamos pesando con cinta tubeless instalada como habéis visto y válvulas a ver la trasera 723 618 y 723 voy a voy a probar a ver si puedo poner las dos así una encima de otra vale voy a acercar hasta las dos puestas una encima de otra a ver si no se me caen 1339 gramos viendo que el peso lo estamos haciendo con cinta tubeless instalada válvulas y tapones que no me había dado cuenta pues seguramente estemos muy cerca de los 1300 gramos el conjunto por no decir clavao o por ahí más o menos este montaje en concreto lo tenéis en la web de ruedas custom por menos de 1000 euros unos 939 euros si no me confundo y os voy a dejar el enlace en la descripción para que le echéis un ojo pero no sólo tenéis este montaje tenéis infinidad de opciones tanto para mtb como para carretera como para gravel así que no perdáis la oportunidad de echar un ojo a todas las opciones que nos ofrece ruedas custom así que nada gente espero ansioso que dejéis en comentarios que os parece por supuesto que haremos vídeo de esas primeras sensaciones estrenando las ruedas con la conway tengo muchísimas ganas lo voy a compartir con todos vosotros como siempre hago y os daré mi opinión sincera de qué sensaciones noto y qué diferencias respecto a las ruedas de aluminio que me van muy bien vale así que vaya ruedazas que os parece qué ruedazas así que nada chavales espero que os haya gustado el vídeo dejarme en comentarios que os parecen las ruedas sólo espero y deseo que seáis súper felices que le sigáis dando las dos ruedas y nos vemos en el siguiente vídeo gente un saludo qué guapas qué guapas chaval guapísimas guapas chaval